Se llama la introducción a la programación lineal. ¿Alguien ha leído? Nadie. Última vez, John Alcaldín, que te acepto. ¿Me estás escuchando, Jaldín? Bueno. A ver. Pongan como subtítulo características de un problema de programación lineal. No sé cuántos de ustedes. Pero ya, jóvenes, no sé si ustedes han presentado ya su trabajo. Bueno. Licenciado, ¿dónde teníamos que subir el trabajo, licenciado? No informó. Yo tengo un PDF ya. Ay, pero en los... A ver, ustedes entren a lo que se llama trabajo en clases. Entren a trabajo en clases y ahí van a presentar. Licenciado, se puede hacer eso, pero saldría como publicación y no está como asignación la tarea. Pero igual, ¿cómo el otro grupo me ha mandado? A ver, un ratito, voy a ver, espérame un ratito. A ver, silencio. Eh, licenciado, disculpe, solo se puede subir como comentario. No, no, a ver, espérame un ratito. Ah, ya, 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 ya. A ver, voy a abrir, al terminar la clase voy a abrir, jóvenes. Entonces, ¿dónde pueden ustedes mandar el trabajo, ya? Al terminar la clase. Una consulta, licenciado. Lo que teníamos que hacer, la presentación en Drive, ¿le vamos a sacar una foto o algo? Y eso lo enviamos también en el PDF, licenciado. Sí, sí, lo mismo. Sí, ya. Ok. Gracias. Ya. A ver. Pongan, entonces, he dicho, características de un problema de programación lineal. A ver, escúchame todavía, jóvenes. Para muchos autores, la programación lineal, y mejor dicho, lo que son las técnicas de la programación lineal, están siendo muy ampliamente utilizadas en diferentes ámbitos, como, por ejemplo, el militar, el industrial, el financiero, el especialista en marketing, e incluso esto podemos aplicar en lo que se llama la agricultura. Pero, como tiene una diversidad de aplicaciones, todos los problemas, escúchame bien, jóvenes, todos los problemas de programación lineal, tienen cuatro propiedades fundamentales. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes van a escribir de la siguiente manera. Uno, se pretende optimizar, entre paréntesis, si es en paréntesis, alguna cantidad, entre paréntesis, función objetivo, punto seguido. Así, por ejemplo, el principal objetivo de un banquero sería maximizar los beneficios. dos, habrá que tener en cuenta las restricciones que limitan el grado en el que es posible modificar las variables que afectan a nuestra función objetivo. tres, el problema debe presentar distintas alternativas posibles, cuatro, en programación lineal, la función objetivo debe ser una función lineal y las restricciones deben ser expresables como ecuaciones como ecuaciones o inecuaciones lineales. bien, a ver, escúcheme ahora jóvenes aquí para tener una idea y entrar después a los conocimientos previos. Escúcheme, cuando uno hace programación lineal, indudablemente, indudablemente nosotros tenemos que pensar en decir optimizar, ¿qué cosa voy a optimizar? esto quiere decir que voy a maximizar o voy a minimizar. Quien maximiza o quien minimiza es la función objetivo. Esa función objetivo nosotros tenemos que maximizar o minimizar. Como decía, por ejemplo, ¿qué le conviene al banquero? Maximizar los beneficios de su banco. Para el transportista, para el transportista, ¿qué le interesa minimizar? Los costos de los envíos correspondientes. Entonces, cada uno de esos problemas siempre tiene que llegar a la optimización de maximizar o minimizar a través de la función objetivo. Muy bien, ya tenemos esa primera situación. Dos, en toda programación lineal siempre tenemos que tener en cuenta a lo que son las restricciones. Porque, en verdad, cada una de esas siempre afecta a la función objetivo. Por decir algo, a la hora de decidir cuántas unidades de cada bien se han de producir, o sea, cuántos productos nosotros debemos producir en una determinada empresa, entonces, deberemos considerar las limitaciones de personal, la maquinaria que dispone, la materia prima que dispone, todas y cada una de ellas hacen que nosotros tengamos que tener cada una de las restricciones. Tres, el problema debe presentar distintas alternativas. esto quiere decir entonces, por ejemplo, para determinar las cantidades de recursos que asigna a la producción de cada uno de ellos. Entonces, yo tengo que ver todos los recursos a la producción de un único bien, o directamente abandono la producción del resto. Es decir, estoy viendo todas mis posiciones. y obviamente como estamos en programación lineal, tanto la función objetiva como las restricciones, estas tienen que ser lineadas. Esas cuatro partes fundamentales hacen lo que es la programación lineal. Pero para encontrar entonces lo que es la programación lineal, nosotros debemos ver los conocimientos previos para entrar a la programación lineal. Pongan como subtítulo entonces conocimientos previos para entrar a la programación lineal. Punto aparte. la ecuación general de la recta y igual mx más b en donde vamos a analizar específicamente la pendiente o inclinación. entre paréntesis pongan m. Entonces voy a decir aquí lo siguiente titulo voy a decir ecuación 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 de la y aquí voy a decir caso un caso dos caso tres caso cuatro estas son las cuatro formas que se presentan de la ecuación de una recta y que nosotros debemos saber el caso uno me está diciendo cuando la pendiente es positiva el caso dos me dice y es igual a menos mx más b cuando la pendiente es negativa el caso tres cuando y es igual a más menos b y el caso cuatro cuando x es igual a más menos a estas entonces son jóvenes todas las todos los casos que se presentan como la ecuación de una recta lo que nosotros debemos ver aquí es la pendiente si es positiva o es negativa y en el caso tres y cuatro cuando son rectas horizontales y en el caso cuatro cuando son rectas verticales cada uno de estos casos lo vamos a ver independientemente esto quiere decir jóvenes lo siguiente cuando yo tengo por ejemplo aquí la ecuación y igual x más dos ahí está por ejemplo una de aquí mi parámetro de la variable x es 1 pero aquí me está diciendo que es positivo por lo tanto cuando es positivo yo entonces aquí puedo graficar cualquier tipo cuando es pendiente positiva y voy a decir de la siguiente manera para x y para y cuando x es igual a 0 y es igual a 2 cuando y es igual a 0 x es igual a menos 2 aquí tengo entonces fíjense esta situación 0 menos 2 1 2 este punto y ahora aquí menos 2 0 1 2 menos 2 0 y entonces ahora fíjense yo tengo esta recta su ángulo de inclinación de este tipo de rectas es menor que 90 grados la posición jóvenes de todas las rectas cuando la pendiente es positiva esta es la inclinación que puede tener que puede ser más arriba o que puede ser más abajo pero lo que nos interesa es la recta que esté siempre en el primer cuadrado esta es la posición que tienen este tipo de rectas ahora de aquí para el segundo caso cuando la pendiente es negativa voy a hacer y es igual menos x por ejemplo más 2 ahí está la misma pero ahora la pendiente es negativa entonces voy a decir aquí para x y para y cuando x es igual a 0 y es igual a 2 cuando y es igual a 0 ¿cuánto vale x? 2 licenciado 2 listo ahora 0 2 x 0 2 1 2 aquí está 2 0 2 en el eje de las x 0 en el eje de las y 1 2 aquí está y entonces yo tengo la posición de la red esta es la posición de todas las rectas que pueden estar en todo esto cuando la pendiente es negativa y esta es la posición de la recta cuando la pendiente es positiva y esta cuando es negativa les estoy dando entonces las posiciones de las diferentes rectas que me van a permitir entonces encontrar la solución de las diferentes inequaciones para el caso 3 como a nosotros nos interesa solamente el primer cuadrante b puede ser positivo o negativo pero podemos trasladarlo a nosotros entonces hacia el eje de las 10 positivas y entonces aquí yo puedo decir por ejemplo y es igual a 3 1 2 3 a esta es la recta horizontal o paralela al eje de las x para para el caso 4 entonces son rectas verticales cuando es positivo 1 2 3 o 5 lo que sea yo tengo rectas verticales estas son las diferentes posiciones o los cuatro casos que se presentan para poder graficar las diferentes rectas ya bien esto también ustedes ya si se acuerdan lo han debido ver en cálculo 1 en geometría analítica pero alguno de ustedes si estoy escuchando pero ese es profe hace mucho sánchez me están diciendo ahí bien entonces esto es fundamental jóvenes para encontrar entonces las soluciones de cada una de las restricciones bueno pongan como subtítulo inecuaciones lineales con dos variables punto aparte inecuaciones lineales con dos variables punto aparte una enecuación lineal con dos incógnitas en cualquier desigualdad que directamente o mediante transformaciones de equivalencia se pueden expresar de las formas siguientes dos puntos aparte a x más y más c mayor que c a x más y más c menor que c a x más y más c mayor que c y a x más y más c menor igual que c estas son las cuatro formas que normalmente se presentan en lo que es la programación lineal pero las que más se utilizan son estas dos formas las que vamos a utilizar más aunque en algunas circunstancias también pueden estar como menor igual o mayor igual pero estas dos de mayor igual o menor igual en la mayoría de los casos y eso lo vamos a ver en función de las necesidades que tiene el problema ya punto aparte para resolver estas inequaciones hay que representar gráficamente en el plano la Z dada por la correspondiente ecuación lineal y marcar una de las dos regiones en que dicha secta divide al plano ejemplo ejemplo resolver la inequación 4y más 12x más 8 y es menor igual que 0 a ver a ver a ver un latito como ven ahora me dice encuentre lo que está diciendo aquí que se encuentre la solución de esta desigualdad la solución de esta desigualdad está en un semiplano en un semiplano que está cortando esta Z entonces lo primero que nosotros debemos hacer ¿qué cosa es? 4y más 2y más 8 y esto es igual a 0 tengo que tener la ecuación de esta desigualdad como Z 4y perdón más 2x perdón aquí es 2x más 8 y es igual a 0 ¿de acuerdo? listo una vez que tengo esto entonces lo que tengo que hacer es tratar de llevarla a una de las formas que yo tengo en mi problema ah entonces voy a decir 4y es igual a menos 2x menos 8 ahí está estoy despejando y entonces y es igual a menos 1 medio x y menos 2 estoy dividiendo entre 4 ahí está un medio y aquí tengo menos 2 pero ahora fíjense aquí el parámetro de la variable x es negativa entonces yo tengo ya una posición de esta naturaleza no de esta sino de esta y entonces voy a empezar a graficar aquí mi recta mi recta entonces voy a decir aquí lo siguiente para x y para y cuando x es igual a 0 cuando esto es igual a 0 y es igual a menos 2 ahí está ahora cuando y es igual a 0 cuánto vale x menos 4 menos 4 ahí está listo ya tengo los dos puntos por donde pasa la recta entonces voy a decir 0 menos 2 0 menos 2 1 menos 2 aquí está el punto ahí está y la otra en la x menos 4 y es 0 1 2 3 4 aquí está en negativo y entonces ahora fíjense mi recta hoy ahí está esa es la recta que está graficada a través de esta ecuación ahora yo te voy a encontrar la solución de esta inequación esta inequación tiene como solución este semiplano o este semiplano cuál de estos va a ser la solución de esta inequación entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a saber si este plano es la solución y en este semiplano aquí está el origen que está de 0 0 voy a tomar un punto y voy a decir entonces 0 0 y entonces me están diciendo aquí 4 por 0 más 2 por 0 más 8 y es menor igual que 0 la pregunta es ahora aquí como esto es 0 como esto es 0 8 es menor que 0 no basta que un punto no satisfaga en ese semiplano entonces quiere decir ya que directamente es el otro semiplano y por lo tanto entonces aquí está la solución esta es este semiplano de abajo de la recta es la solución de esta inequación esta es la forma de encontrar las soluciones de las diferentes inequaciones primero tengo que hacerla su recta graficar la recta y ver que semiplano es la solución correspondiente ok a ver para ustedes graficar la inequación ahí está a ver graficen ustedes eso es 5 eso no licenciado si 2x menos 3y más 5 ante 2x 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 a 2x Gracias. 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 Ya terminé, licenciado. Ok. Llego, Alice. ¿Tiene pendiente positiva o tiene pendiente negativa? Pendiente positiva. 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 Bien. Apenas dos me han dicho No, yo también lo he dicho, licenciado Lo primero que voy a hacer aquí es decir 2X menos 3Y más 5 igual a 0 Ahí está, dice Voy a decir aquí Menos 3Y es igual a menos 2X menos 5 Ahí está Entonces voy a decir aquí Y es igual a 2 tercios X más 5 tercios Ahí está Estoy dividiendo entre menos 3 y tengo 2 tercios y tengo 5 tercios Pendiente positiva Ahí está Entonces fíjense aquí Para X y para Y Cuando X es igual a 0 Y es igual a 5 tercios Cuando X es igual a 0 Menos 5 medios Menos 5 medios Listo, ahí está Entonces aquí me está diciendo lo siguiente X 0 y es 5 tercios Y es igual a 5 tercios Aquí está 1, 2 Aquí está el 1 Menos 5 medios Menos 5 medios Menos 5 medios X 1, 2, 3 2, 2, 5 2, 5 Aquí está Y entonces yo tengo Esta 0 Ahí está Fíjense cuando la pendiente es positiva La posición de la recta es esta Y cuando la pendiente es negativa es A este otro lado, ¿no es cierto? Y tengo esto Ahora Me pregunto Me pregunto Digo La solución de esta inequación Está en el semiplano de arriba O está en el semiplano de abajo ¿Qué hago para eso? En el de abajo Espérenme un momentito ¿Qué hago para eso? ¿Qué hago para eso? ¿Qué hago para eso? Ya Si Ya Si A la tarja Ahora Tu alas 6 di media Claro A la 6 di media Dele copi No es problema Ya Si Alas A la 6 A la 6 A la 6 Si 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 ¿Puede Entonces ahora aquí jóvenes, si este es el semiplano de arriba y este es el semiplano de abajo, lo más fácil siempre para ustedes es el 0, 0. Yo voy a verificar el plano de abajo, donde está el punto 0, 0. Y me voy a ir aquí. Aquí voy a decir 2 por 0, menos 3 por 0, más 5 es menor igual que 0. Esto es 0, esto es 0 y me pregunto, ¿5 es menor o igual que 0? No, 5 no puede ser menor o igual que 0. Ah, esto entonces me dice, no es solución aquí, no está la solución aquí. ¿Dónde estás a la solución? Aquí arriba. Esta es la solución de esa inequación, todos estos puntos que están por encima de la recta es solución de esa inequación. Como ven entonces, lo que estamos viendo es la posición de la recta que estamos viendo correctamente. ¿Ya? Esa es la forma en que ustedes tienen que ir viendo como soluciones de las diferentes inequaciones. ¿Alguna otra pregunta más? Nada. Bien. Subtítulo entonces pongan sistema de inequaciones con dos variables. ¿Alguna otra pregunta más? Punto aparte. Se llama sistema de n inequaciones lineales con dos incógnitas con dos incógnitas al conjunto formado por n de estas inequaciones, es decir, ¿Alguna otra pregunta más? 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 Ahí está. Puede ser cualquier número de inequaciones como sistema en dos variables. Punto aparte. Obtener la solución de un sistema de este tipo supone obtener el semiplano solución de cada una de las inequaciones que lo forman y averiguar la intersección de todos ellos. Por ejemplo, graficar el siguiente sistema de inequaciones para que el sistema de inequaciones se desplazen y se desplazen se desplazen se desplazen Ahí está. A ver ahora, lo que quiero que hagan ustedes jóvenes es que grafiquen esta recta y luego encuentren el semiplano de solución de esta inequación. A ver, primeramente hagan eso. Gracias. 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 licenciado. Ok. Ahora el segundo. Hagan lo mismo y con el tercero también. el tercero también. no. Interesting. No. 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 Gracias. 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 Ya terminé, licenciado. Ya. Igual dice. Ya está, licenciado, la gráfica también. A ver, veamos jóvenes, veamos. La primera, fíjense, aquí yo tengo 2X más 3Y, y esto es igual, me dice, a menos 3. Ahí está. Ahora, entonces tengo 3Y es igual a menos 2X menos 3. Y es igual a menos 2 tercios X y menos 1. Esa es entonces la recta, pendiente negativa. Ahí está. La segunda, 2X menos Y menos 9 es menor o igual que 0. Voy a decir Y es igual, aquí voy a decir que es igual, menos Y es igual a menos 2X más 9. Y es igual a 2X menos 9. Y es igual a 2X menos 5X y menos 2X. Y es igual a 2X menos 1. Las ecuaciones correspondientes, aquí está de la primera, aquí está de la segunda y aquí está de la tercera. ¿Es correcto esto? ¿Es correcto esto? Sí, gracias. Está bien. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Vis? Ahora bien. Ahora me voy a ir a la graficación. Ahí está. Para la primera, aquí está, para la primera. Y es el traje. X, Y. Cuando X es igual a 0, Y es igual a menos 1. Cuando Y es igual a 0, ¿cuánto vale X? Menos 3 medios. Listo. Ya está. Entonces voy a decir. 0 menos 1. Aquí está. 0 menos 1. Y el otro es menos 3 medios 0. 1. 1.5 menos. 1, 2, 1.5. Aquí está. Y por lo tanto, fíjense, yo tengo esta recta. ¿Cómo me distece? Ya voy a decir aquí ya. Ahí está. ¿No es cierto? Listo. ¿Cuál es el plano de solución, el semiplano de solución? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Arriba, licenciado. Arriba. Arriba. ¿Por qué arriba? Voy a tomar el punto 0, 0 que está arriba. Y entonces voy a decir. Esto es 0. Esto es 0. ¿0 es mayor que menos 3? Entonces, sí, es mayor que menos 3. Por lo tanto, aquí está la solución. Ahí está la solución. Listo. Ahí está. La siguiente. Aquí voy a decir. Para X y E. Cuando X es igual a 0. Y es igual a menos 9. Cuando Y es igual a 0, ¿cuánto vale X? 9 medios. 9 medios. 9 medios, licenciado. 9 medios. Positivo, licenciado. Entonces, estamos haciendo 0 menos 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está. Y el otro punto es. 1, 2, 3, 4, 5. 4.5. Aquí está. Y entonces mi recta resulta ser. Esto. Ahí está. Ahora, tengo el semiplano de aquí hacia arriba o la izquierda y el semiplano de abajo o la derecha. Otra vez, si ustedes se dan cuenta, voy a decir con el plano de arriba, con el punto 0, 0. Esto es 0. Esto es 0. Menos 9 es menor que 0. Sí es menor que 0. Entonces, la solución resulta ser el plano de arriba. Ahí está. Listo. Ya está. Ahora tengo entonces aquí, para X, Y, cuando X es igual a 0, Y es igual a menos 1. Cuando Y es igual a 0, ¿cuánto vale X? 5 medios. 5 medios. Listo. Ahí está. Entonces, aquí estoy diciendo 0 menos 1. Aquí está este punto. Y el otro es 5 medios. 1, 2, 2.5. Aquí está. Y entonces, yo tengo esta recta. Y la solución correspondiente, ahora fíjense, esta es la recta, ¿no es cierto? Si tengo el punto 0, 0, 0, 0. Menos 5 es mayor que 0, no. Entonces, me dice que es la parte de abajo. Y entonces, estoy hablando de esta parte. Ahí está. Y entonces, aquí está dada el área de solución. Si ustedes se dan cuenta. Aquí. Aquí. Este es el área de solución común para esas tres desigualdades. ¿Cómo puedo saber entonces ahora, cómo puedo saber si verdaderamente esta es la solución de este sistema de inequaciones? Entonces, yo voy a ir a lo siguiente. Para saber si verdaderamente he hecho esto, lo correcto. Ahora, fíjense. Voy a tomar, jóvenes, voy a tomar un punto que pertenece dentro de este, de esta área. Por ejemplo, voy a tomar el punto, este punto que está dentro, que es igual a qué? El punto, estoy tomando 2, menos 1. Es un punto. Cualquier punto que ustedes pueden hacer aquí, yo estoy tomando el punto 2, menos 1. Y entonces, ahora voy a decir lo siguiente. En la primera, 2 por 2, más 3 por menos 1, mayor o igual que, menos 3. Ahora, 4, menos 3, 1. 1, 1 es mayor que, menos 3, sí, esto es verdadero, porque 1 es mayor que, menos 3. La segunda, aquí está. 2 por 2, menos, menos 1, menos 9, y este es menor o igual que, 0. 4, más 1, 5, menos 4, menos 4, menos 4, es menor o igual que, 0. ¿Menos 4 es menor o igual que, 0? Sí, también es verdadero. Le voy a la siguiente. 2 por 2, menos 5 por menos 1, menos 5, mayor o igual que, 0. Aquí tengo, 4, más 5, menos 5. Esto con esto, 4 es mayor que, 5. Verdadero. Por lo tanto, eso es verdadero. Un momentito, jóvenes. Sí. 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 ¿Qué pasa? Ya, ya. Venga, ahorita, pero estoy en la ría. Ya. Estoy pasando plazo. Ya, ya. Y entonces, fíjense jóvenes aquí, como este es verdadero, como este es verdadero, como este es verdadero, entonces esta es la solución de este sistema de inequaciones. Eso es entonces lo que nosotros debemos hacer, jóvenes, cuando tenemos las diferentes inequaciones como sistema de inequaciones. ¿Alguna pregunta? Nada, Lice. ¿Todo está correcto entonces? Lice, disculpe, si uno fuera falso, ¿no sería solución entonces? Claro, si uno de ellos fuera, digamos, falso, está mal. Eso quiere decir que no es la solución. Pero por eso les digo, ustedes siempre cuando grafiquen y obtengan la solución, para saber si verdaderamente esa es la solución correcta de ese sistema de inequaciones, debo tomar un punto dentro de esa área de solución, un punto cualquiera, y reemplazar en ello si esto es si cumple o no cumple. Si cumple en toditas, es la solución para la previa. Si no cumple y no cumple con cualquiera, eso quiere decir que no es la solución y hay que revisar para saber entonces cuál es la solución verdadera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Disculpe, licenciado. Ese rato vi que agarraba el punto cero siempre y no me fijé muy bien esta vez por qué agarró el dos y el menos uno. Ah, ya. Lo que pasa es que yo he tomado el punto cero cero para saber cuál es la solución del semiplano de la recta correspondiente, para verificar si verdaderamente cumple o no cumple esto. Pero cuando yo ya he encontrado la solución, cuando yo ya he encontrado esta región factible, para saber si no me he equivocado, o puede estar más arriba, más abajo, no sé, dependiendo de la situación de cada una de estas, entonces yo tengo que tomar un punto cualquiera que esté dentro de la región factible. Por ejemplo, ustedes hagan así, por ejemplo, el punto por decir 3-2. Tomen el punto 3-2. Y van a verificar si verdaderamente también es verdadero para cada una de estas inequaciones. Cualquier punto para saber si es correcta esa solución. Pero para saber la solución de las inequaciones correspondientes, ustedes solamente tomen el punto cero cero que es el más fácil para poder determinar la solución de la inequación. Eso es lo que he dicho anteriormente. ¿Algo más? Bien, jóvenes. La solución es la intersección en común de toditos, ¿no, licenciado? Correcto. Esa es la intersección de todas las soluciones del sistema de inequaciones. En común, pero a veces nosotros por algún error correspondiente no trazamos entonces la recta correspondiente y entonces ahí empezamos a ver que a nosotros parecería de que fuera entonces la correcta. Pero a veces no es así. Por eso hay que verificar para saber si está bien o está mal. Eso es lo único que tienen que hacer, jóvenes. ¿Ya? Hasta aquí, como verán, esto es lo que estamos viendo, jóvenes, como lo que son las inequaciones y encontrar la solución de cada una de las inequaciones como sistema correspondiente. Lo que ahora nos queda, jóvenes, aquí es ver cómo voy a llegar a estas inequaciones. ¿Qué tengo que hacer para llegar a cada una de estas inequaciones para poder resolver y aplicar a través de esto que hemos aprendido ahora? Porque el formular problemas, ahí sí es donde tenemos el mayor tropiezo en cuanto a resolver el problema correspondiente. ¿Ya? Entonces, jóvenes, eso es todo por hoy y nos vemos el día miércoles, jóvenes. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? ¿Ahora lo voy a habilitar ahora para enviar ahora o...? ¿Cómo? Sobre la tarea, si lo puedo ir a habilitar para que subamos. Ah, ya, ya, voy a, voy a hacer en este momento, jóvenes, en este momento voy a hacer, ¿ya? Licenciado... Lo que pasa es que, lo que pasa es, jóvenes, que yo les he dictado, no está en la plataforma, por eso ustedes no me pueden mandar, ¿ya? Ya, ahorita les voy a habilitar en algún lado, voy a escribirles en la, en novedades y ahí les voy a decir cómo me van a mandar, ¿de acuerdo? Licenciado, 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 licenciado. ¿Quieres una consulta, licenciado, por favor? Sí, dime. Yo también estoy en su clase de, de, de cálculo 2 y, como ahorita me han llamado mis compañeras, se ha llenado la, la clase, licenciado, se puede habilitar dos salas. Ah, ya, ya. Es que saben, jóvenes, aquí, qué es lo que pasa, fíjense. Que yo entro a la clase, y entonces estoy habilitando aquí, y entonces me voy yo a la otra clase, para decir, quiero abrir la otra clase, y entonces, mientras estoy abriendo yo la otra clase, aquí ya son 100, y cuando regreso a esta clase, ya no me deja entrar a mí. Y entonces, por eso es que para que yo pueda entrar aquí, al primero y al este, aquí tiene que ser 99, y están, si está 100, yo ya no entro. No puedo entrar. ¿Y qué hago? Me quedo yo el otro grupo. ¿Por qué? Porque no puedo entrar a este grupo. Que ya están con los 100. No sé cómo voy a hacer. A ver, voy a preguntar, jóvenes, ¿cómo puedo hacer para abrir dos? ¿Ya? Licenciado, en verano pasaba lo mismo, entonces un compañero de clase siempre se colaboraba para abrir una sala, ¿no? Para estar en ambos, para compartir. Claro, lo que pasa es, eso es lo que yo, yo estaba haciendo así. Entonces, cuando entro así, ya quiero volver, ya no. Pero déjenme ya, a ver, el miércoles yo les voy a decir entonces cómo vamos a entrar. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Ninguna. Entonces, jóvenes, hasta el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Lissín. Hasta luego. Hasta luego.